Pues estamos en Pompeo, quien venga a Nápoles absolutamente tiene que ver esta ciudad, esta ciudad que quedó sepultada, es una ciudad de ruinas romanas. El culpable de que se encontraran toda esta ciudad fue el vulcán, el Vesubio, una erupción que sucedió en el 79 d.C., cubrió lo que era esta ciudad y en el siglo XVIII empezaron a encontrar, a excavar, a excavar y empezaron a salir y a surgir toda esta maravilla que es Pompeya. Esta es la calle principal de Pompeya, que podría ser como una gran vía. Pompeya era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y llegaron a vivir 20.000 personas, que para la época era una barbaridad. Estas eran las calles que recorrían los carros, o sea, los equivalentes a nuestras carreteras. A los lados tenemos las aceras y estos serían como los bisabuelos de nuestros pasos de peatones. Piedras enormes que dejaban bastante distancia desde el suelo y que permitían pasar y atravesar las calles sin mancharse. ¡Vamos a Nápoles! Estamos en la casa de Sirico, una casa típica romana, porque aquí podemos encontrar algunos moldes de las personas que fueron cubiertas, que fueron sepultadas. La erupción del besudo tuvo varias fases. La primera explosión, piedras, material sólido, luego gases y al final la lava, que es lo último que sacó. Lo que dijeron los habitantes del miedo era correr y huir, y entonces en esa posición dramática es en la que han quedado los cuerpos. Otro de los sitios que os voy a mostrar es el Lupanare. Es un prostíbulo, o era, un prostíbulo. Viene de lupa, lupa en latín significa loba, y a las chicas se les llamaba lobas. Lo que puede ser curioso es cómo venía ilustrada la función de este espacio, con varias posiciones, que en todos los casos no son vulgares, simplemente dan explicaciones de la función del espacio.